los tígeres de detroit aclaran qué pasará con miguel cabrera en la temporada del año 2023 señores a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros siempre su sintonía gracias mil por su apoyo incondicional por este por ser parte de esta gran familia el equipo de los tígeres detroit pues rompió el silencio y aclaró lo que pasará con miguel cabrera como lo hemos dicho pues mucho es mucho lo que se habla sobre el futuro del venezolano miguel cabrera con los tígeres de detroit y esto es por su salud y las lesiones que lo han tenido limitado en esta temporada del año 2022 sin embargo la organización rompió el silencio y habló fuerte y claro sobre sobre el plan que habrá con el histórico primera base y designado para el año 2023 en la temporada de grandes ligas pues según informaciones el manager de los tígeres de detroit aj hicks confirmó que cabrera volverá y jugará con los tígeres de detroit en la temporada del año 2023 misma que es la última campaña bajo el contrato que tienen miguel cabrera y los tígeres de detroit miguel que ya cumple 30 ya tiene 39 años de edad pero que sus condiciones lo han limitado un poco en las últimas dos temporadas pero es la calidad de él está ahí incuestionables dice esperamos que miguel cabrera esté aquí esperamos que haya que haga su parte en la temporada baja para prepararse para hacer poder para que esté saludable y productivo y el icono que es pues esto lo dijo hicks que es el manager de los tígeres de detroit sobre el jugador venezolano además cabrera también se reunió esta semana con scott harris para aclarar sobre su estado para la campaña del 2023 en las grandes ligas es uno de los mejores jugadores de esta generación todavía tiene mucho que ofrecer aseguró harris señores pues con esto queda claro que no hay retiro de miguel cabrera por ahora y que terminará su contrato así es como todos como todo un profesional siendo pues que seguramente después del 2023 cuando tome su decisión sobre su futuro en el béisbol hasta el día de hoy estos son los números de miguel cabrera en el año 2022 en 109 juegos con los tígeres de detroit el nacido en maracay tienen 97 hits 5 cuadrangulares 41 carreras remolcadas 25 anotadas 251 de promedio con un ops de punto 614 recordando que ha sido una temporada positiva emotiva y llena de historia para el venezolano recordando que también llegó a los 3000 hits y los 600 dobles o sea tiene más de esto pero nos referimos que llegó en esta temporada a esos números y es que miguel cabrera vuelve en el 2023 qué bueno que así sea y que esperamos que pueda tener pues seguir saludable y pueda seguir deleitando nos así es que esta es una buena noticia para el mundo del béisbol y para miguel cabrera y nosotros los fanáticos de él gracias a ustedes por estar ahí con nosotros señores gracias mil por ser parte de esta familia les recuerdo que todos los días estamos a las 7 de la noche ahora en new york resumiendo en media hora lo mejor que pasa en el mundo del béisbol de las grandes ligas así que reciban de parte de un fuerte abrazo que dios les bendiga mi gente de nación mvp edward ventura les saluda